Santa Bárbara tiene un municipio llamado Quimistán, que cuenta con una famosa villa, la Villa de Pinalejo, famosa por sus tres expresidentes de la República de Honduras, Luis Bográn Barahona, Francisco Bográn Barahona y Miguel Paz Barahona. Quimistán formaba parte del Curato de Petoa en 1791. En 1825 formaba parte del Partido de San Pedro, hoy la ciudad de San Pedro Sula. Pero el 28 de junio de 1825 fue fundado oficialmente como municipio del Departamento de Santa Bárbara. Con una rica historia, hermosos paisajes y una comunidad acogedora, se ha convertido en un destino popular para los visitantes que exploran la belleza natural y se sumergen en la cultura hondureña. De acuerdo con el Censo Poblacional, cuenta con más de 65.000 habitantes. Las fiestas patronales son celebradas en el mes de junio, en honor a San Juan Bautista. El 24 de junio es el día de su conmemoración, según la Iglesia Católica, influyente en la región. La belleza natural es otra razón para visitar este lugar. El municipio se encuentra rodeado de montañas, valles y ríos, ofreciendo un entorno ideal para actividades al aire libre. El topónimo Kimistán es de origen mexicano y significa lugar de ratones o espías. Somos Honduras Pro. Síguenos.